Javier Lacalle se merece una patada en el culo. Así de tajante se ha mostrado este miércoles el portavoz del Grupo Municipal de Imagina Burgos, Raúl Salinero, en relación al primer año de mandato del regidor municipal. A preguntas de los periodistas, Salinero ha lamentado que Javier Lacalle pretenda convertir en virtud de los fracasos y ha condenado que se haya apropiado de cuestiones ajenas. Es una cuestión siempre que ha hecho el señor Lacalle, que es el escapista mayor que tiene este ayuntamiento, que es el de modificar, transformar la realidad. Lo que es cierto es que muchas de las cuestiones que él ha puesto han sido fracasos y hay cuestiones que sí que han seguido adelante, pero han sido gracias o bien a la sociedad civil de esta ciudad o bien por el trabajo de la oposición. Yo haría un díptico, diciendo las verdades y planteando como conclusión que Javier Lacalle, Partido Popular, se merece una patada en el culo. El edil de Imagina Burgos ha repasado algunas de las inversiones o proyectos acometidos e impulsados en el último año en la ciudad y que se recogen en el díptico distribuido por el Partido Popular y ha remarcado que todas estas cuestiones se deben al impulso de la sociedad o al trabajo en coordinación con la oposición. Así ha recordado que el Parque de Viviendas Sociales era una reclamación de la plataforma de afectados por la hipoteca desde hace años y que otros proyectos como el Foro de Evolución se han demostrado un auténtico fracaso a tan solo un año de su puesta en servicio. En cualquier caso, ha avanzado que su formación realizará un balance más completo de la gestión de este primer año de mandato, coincidiendo con la fecha del aniversario de la toma de posesión de la corporación. ¡Gracias!